Y la verdad que el resultado ha sido además satisfactorio para nuestro frente, el Frente Cambio a Mendoza. Muy satisfactorio. No sólo por el triunfo. No sólo por el triunfo. Y queremos agradecer especialmente a todos quienes nos votaron. Que cuando estén las cifras finales, en principio va a ser más del 50% de los mendocinos. La diferencia nunca ha sido entre un gobernador que gana y un candidato a gobernador que pierde de más de 6, 7 puntos del 83 a la fecha, salvo en la elección del 91. Y hoy día podemos decirle que la diferencia va a rondar entre los 15, 16 o 17 puntos. Es un claro, claro, clarísimo gesto de continuidad de gestión, de satisfacción con lo que se ha hecho, pero también seguramente a nuestro equipo. Al equipo que a partir de ahora representa como número uno el próximo gobernador, Rodolfo Suárez. Acá hubo un error del candidato del Frente Todos de hacer tremenda estupidez que no valía la pena de ninguna manera de venir con todos los gobernadores del partido justicialista a decirle a los mendocinos cómo debían votar. Esa nacionalización, esa nacionalización la hicieron ellos y lamento que se hayan equivocado tan feo con los mendocinos, con la mayoría de los mendocinos. Gracias. 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 Gracias.